Continuamos desde Agroactiva y nos encontramos con la presidenta de esta mega muestra, Agroactiva 2017. Roxana, muchísimas gracias por invitarnos a participar como todos los años y es un gusto estar contigo. No, gracias a ustedes por supuesto por estar siempre ayudándonos a difundir esto que hacemos. Bueno, nos acompañó el tiempo, nos acompañó el lugar, realmente la gente, realmente no se puede pedir más que esto, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, estamos viendo la gente que recorre nuestras calles y la exposición, como ya han visto ustedes, está más linda que nunca, está con unos stands que lucen unas producciones que son dignas de edificios para quedar de por vida, es una lástima que tan solo duren cuatro días. Pero la exposición es más grande que el año pasado, tiene una superficie que supera el 25% más que lo que fue el año pasado. Así que, bueno, estamos contentísimos, ¿qué te puedo decir? Roxana, se demuestra en el armado de los stands de las empresas el ánimo, tanto de los productores como de los empresarios, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, se ve un muy buen ánimo y muchas expectativas que tienen los empresarios porque lo vimos fuertemente reflejado, primero, bueno, en la producción de los stands y en la superficie que tomaron, pero también nosotros este año lanzamos una campaña de promoción a todos los expositores, todas las empresas que quisieran lanzar alguna promoción especial de descuento, de financiación, nosotros íbamos a darla a conocer gratuitamente en nuestras redes y en todos nuestros medios de comunicación. Bueno, eso realmente fue un gran éxito porque hemos tenido más de 1.800 promociones especiales para los días de la muestra, entonces, como vos decías, se ve reflejado un gran entusiasmo por parte de los empresarios por venir a vender y hacer negocios acá en Agroactiva. Y es todo un círculo virtuoso porque ustedes apoyan al empresario de esa forma, a la prensa también en detalles que son muy especiales para que nos sintamos cómodos y podamos trabajar tranquilos y vemos que está toda la prensa del país aquí. Sí, bueno, gracias, gracias por tus palabras. Nosotros, al contrario, somos nosotros los que agradecemos la presencia de ustedes permanente. Siempre, ustedes fueron los que desde un principio, cuando empezamos allá hace muchos años, estuvieron siempre junto a nosotros. Y bueno, ahora es un placer sentirlo parte de esta comunidad, que es la comunidad agroactiva, que trasciende a los organizadores y trasciende a un pequeño grupo de personas, como decía yo en el discurso. Esto tiene que ver con un montón de gente que fue la que hizo de esto el evento más grande y más importante de América, el evento agropecuario a cielo abierto. Y ustedes, la prensa, los medios del interior del país, fueron parte fundamental de esto. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo ahora en la provincia de Córdoba, que hasta el sábado, a la tardecita, tiene tiempo de venirse. Está muy cerca de la provincia de Córdoba y hay muchas oportunidades muy interesantes para ver. Así que, desde ya están todos invitados. Por supuesto, estamos en Amstron, pero muy cerquita de Córdoba. Hasta el 3 de junio los esperamos, acá en la intersección de la autopista que une Rosario con la ciudad de Córdoba y la Ruta Nacional 178. Así que no se la pierdan, porque es una experiencia para ser disfrutada.